Pedro, ¿por qué no nos explicás y nos comentás lo que está pasando a partir del sábado en esta zona caliente del mundo? Sí, siempre es difícil tratar de explicar cuando hay tanto horror, masacres y sangre, pero nuestro rol es tratar de explicar, aunque sea mínimamente, en unos pocos minutos, qué es lo que está pasando. Para eso son indispensables los mapas. Vamos a ir al primer mapa, tal vez un poco de historia para comprender lo que está pasando. Nombres que ustedes ven acá, Cisjordania, Gaza, Jerusalén, Israel. Este es el mapa de las líneas fronterizas de 1967. Nos tenemos que ir un poco para atrás en la historia. En 1967 Israel ocupó el territorio llamado Cisjordania y la franja de Gaza. Hay una resolución, número 242 de Naciones Unidas, que insta a Israel a retirarse de esos territorios. Israel no se retiró de Cisjordania, se retiró en el año 2005 de la franja de Gaza, pero la sigue controlando. Siempre tenemos que atenernos a la legalidad internacional. Esto no significa ni bueno o malo, ni estar a favor de unos o de otros. Esta es la legalidad internacional. Israel hoy ocupa este territorio y no solamente que lo ocupa, lo controla militarmente, sino que además muchos israelíes van a vivir a este territorio. Es lo que se conoce en el lenguaje cotidiano como colonos o asentamientos. Para graficarlo, ¿se acuerdan del Pac-Man? Ese jueguito. Bueno, Israel le va ocupando el territorio a Cisjordania. Acá permanentemente hay protestas en contra de Israel porque el ejército de Israel está acá. Y de esto le advirtieron al gobierno de Netanyahu. Cuidado, acá hay una situación explosiva porque el ejército israelí está ahí y además hay un gobierno de extrema derecha dentro de Israel que apoya a esos colonos. Y la franja de Gaza parecía olvidada. Israel la ha atacado en muchísimas oportunidades, ha matado a muchos dirigentes de jamás. Este nombre que seguramente muchos de ustedes se habrán familiarizado o aprendido este fin de semana. ¿Qué pasa? No hay paso entre Cisjordania y Gaza. Acá es donde los palestinos quieren tener un estado independiente entre Cisjordania y la franja de Gaza. Pero los palestinos están divididos. En Cisjordania funciona lo que llama la Autoridad Nacional Palestina y en la franja de Gaza está controlada por el movimiento de resistencia islámico cuyas siglas son justamente jamás. Hay un enfrentamiento político entre ellos muy duro y muchas veces también enfrentamiento bélico, militar. Lo que tomó completamente por sorpresa al Estado de Israel es que desde la franja de Gaza que Israel controla y que además, les reitero, bombardea permanentemente y pensaba que tal vez jamás ya no tenía poder de fuego, penetraron en territorio israelí el sábado a la mañana, las flechas vemos justamente la penetración de centenas de palestinos en territorio israelí. Acá vemos algunos poblados israelíes cerca de la frontera de la franja de Gaza. Llegaron incluso hasta Ofaquim que está a más de 20 kilómetros de la franja de Gaza. Entraron y masacraron a diestra y siniestra, atacaron militares, policías, civiles a diestra y siniestra. Frente a esto, frente a la sorpresa y el horror, ya se contabilizan más de 900 muertos israelíes. Por ejemplo, en este punto, Beeri es un pequeño kibbutz, una comunidad agrícola de cerca de mil habitantes, los palestinos mataron a 100. O sea, un número muy importante. Frente a esto, obviamente, el gobierno de Israel tenía que reaccionar. Ya Javier mencionaba el 11 de septiembre. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre? Reaccionó rápidamente porque necesita mostrarle a su pueblo que es muy fuerte. Y ahí vamos al tercer mapa, que son los bombardeos en estas últimas horas del gobierno israelí sobre la franja de Gaza y hace horas nada más el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la ofensiva militar sin dar detalles de lo que sería iba a ser terrible. Veamos lo que dijo el primer ministro Netanyahu. El primer ministro Netanyahu es el primer ministro Netanyahu es el primer ministro Netanyahu. El primer ministro Netanyahu es el primer ministro Netanyahu es el primer ministro de la República, El primer ministro Netanyahu es el primer ministro Netanyahu es el primer ministro Netanyahu es el primer ministro de la República,